...manejo un tratamiento adecuado sin que dejen ninguna secuela y es justamente la oportunidad de la detección del padecimiento lo que nos permite atender entonces igual vamos a estar al pendiente de todas aquellas acciones que puedan desplegar específicamente al hombre pero esa es por lo pronto la que yo les puedo mencionar en este momento ¿Es la que más se da? ¿En hombres aquí en Reynosa? No, es una de ellas, es una de ellas, sin embargo yo creo que podemos ir desarrollando algunas otras que puedan ir dirigidas específicamente a... Obviamente tenemos la gran problemática que es el sobrepeso y obesidad que nos predispone a padecimientos cardíacos, padecimientos de eventos vasculares en fin, todo esto que va de la mano en los problemas de obesidad problemas de pertención, diabetes mellitus, problemas articulares todo esto, que igual generalmente se hacen hombres sin embargo ahorita también ya estamos con el grupo de población de mujeres también con esta problemática mucho más frecuente sin embargo estaremos haciendo acciones ya dependiendo de las indicaciones a los grupos de población específicamente a hombres Doctor, ¿qué te dará la actividad de la comunidad de hoy por el día mundial? Bueno, les comentaba a sus compañeros ahora a través de nuestras unidades CAPA se van a estar realizando una serie de conferencias de orientación, de información a los adolescentes de las consecuencias justamente del tabaquismo hay obviamente muchísimos problemas que se generan a partir de y entonces tenemos que informarle a nuestros jóvenes todo lo que implica, el riesgo que implica el daño que hace en cada uno de nuestros órganos que deterioran la calidad de vida y obviamente nos expone a padecimientos que pueden dejar secuelas ya irreversibles y que nos van a generar incluso con frecuencia pues hasta truncar un proyecto de vida únicamente pues porque tenemos el hábito y la adicción de fumar aquí la situación es que un infarto, un evento vascular un problema pulmonar, un cáncer pulmonar pues nos va a truncar cualquier proyecto de vida ¿Han creído en esta acción? Ha habido una... se ha mantenido en una cifra que en periodos se eleva y en periodos regresa a esa estabilización la tarea nuestra es lograr que siempre vaya a la baja y es el sentido de este tipo de orientación y de conferencias que se van a estar dando ¿Y formar sobre términos de la población residente en municipios de alta migración? El día de hoy se va a hacer de manera intensiva y de manera conjunta en varios centros educativos sin embargo es una acción que se tiene que establecer de manera permanente es una situación que creo que es válida, es importante, es necesaria para que puedan tener nuestros jóvenes sobre todo esa información y que puedan ellos tomar la decisión ojalá que la decisión sea pues el no fumar que es lo que buscamos